Siento el sabor De la fin De la fin Espero que se aprecie Uy, allá nos vamos Ahora sí, en raza, muchas gracias Así que, cuídense, familia Nos vemos en el próximo programa No me olvides de dejar tu like Y suscribirte Que ya sé, por eso lo quise decir Bueno, ya Nos vemos Salud Radio sin nombre Presento Radio sin nombre